Un informe especial. Buenas noches compañeros en estudio. Así es, y ya se ha quemado gran cantidad de árboles, gran cantidad de vida en este sector. Exactamente estamos en el sector, la zona de Confradía. La parte alta conduce hacia el departamento de Olancho, mientras que otra de las carreteras que está por aquí conduce hacia El Atío. Como ustedes pueden observar, ya como decían, también vecinos del lugar nos han llamado desde hace varias horas y producto de este fuerte incendio se han quemado no uno, sino que muchos árboles en el lugar. Estamos totalmente rodeados. Déjenme decirles que junto al equipo de HCH nos metimos a la parte céntrica y prácticamente lo hicimos porque todo este sector ya se ha quemado. Aquí ya lo que queda es ceniza, producto de este fuerte incendio que minuto a minuto está acabando con todo lo que hay en el sector. Aquí se quema todo lo que usted puede observar y son imágenes totalmente en directo que proporciona mi compañero Gerson López. En cierto momento cuando llegamos se decía de que podría ser de un incendio controlado, pero nada que ver porque estamos en el lugar y aquí no hay ninguna persona. De hecho, aquí bastante cerca se observan que hay varios postes del tendido eléctrico y hay peligro de que los mismos se puedan quemar porque no hay ni tan solo una persona que pueda tratar de evitar que esto se siga expandiendo. En este lugar es importante decir o mencionar que está totalmente seco, producto del verano que hace poco inició. Se ve bastante seco todo el monte y es producto de ello que observamos lo que está sucediendo. Se ha quemado. Desconocemos realmente quién habría ocasionado este incendio. Lo que sí que reitero, minuto a minuto se va acabando todo el sector aquí. Bueno, el bosque que hay en el sector y esperamos que ojalá lleguen dueños de estos terrenos y puedan hacer algo porque sí es importante mencionar que estamos bastante cerca de la comunidad aquí abajo y no vemos a ninguna persona que esté aquí que quiera contribuir seguramente a pagar esto pero es bastante complicado pese a que es bastante lo que se está quemando bastante. Observamos el humo, observamos las llamas. Oiganme, son como creo lo que logramos ver unas tres manzanas que se ve que se está rodando o más que por donde hay llamas por el momento pero a medida que el tiempo va pasando esto va avanzando. Así que lo que puedo informar desde el sector junto a Gerson López y Marlon Barahona si no tienen consultas con estas tristes imágenes que provoca la mano criminal regresamos a Estudios Principales.